Buenos días a todos. La Academia de Ciencias Sociales y Humanidades del Estado de Morelos agradece su presencia a su segundo coloquio. Estamos seguros que este espacio nos permitirá reflexionar en torno a la sociedad de riesgo en el siglo XXI. Sean todos ustedes bienvenidos. A continuación, presentaremos a los integrantes de la Mesa Directiva de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades del Estado de Morelos. En su calidad de presidente, el doctor Alfonso Valenzuela Aguilera. En su calidad de vicepresidente, el doctor Vicente Arredondo Ramírez. En su calidad de tesorero, el doctor Alex Ramón Castellanos Domínguez. Agradecemos también la presencia de la doctora Gabriela Bendizábal Bermúdez, directora de Educación Superior de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Agradecemos también la presencia de la secretaria de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades del Estado de Morelos, la doctora Ana Escalante Ferrer. Muy bien, invitamos a este podio, por favor, a la doctora Gabriela Mendizábal, quien nos compartirá unas palabras de bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos. A nombre de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, para mí es un gusto darles la bienvenida y estar aquí presente en la inauguración de este evento tan importante. de darle la bienvenida a esta, su casa, a la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades del Estado de Morelos. Me complace mucho, además, mencionarles que también soy parte, también soy miembro de esta academia y que además de todo, la labor que tiene es de difundir, entre otras cosas, y dignificar la generación del conocimiento en las ciencias sociales y humanidades. Yo creo que ese es el trabajo más importante de la academia, de la redifusión. En esta ocasión nos damos cita para hablar sobre el riesgo. Y el riesgo se puede hablar desde muchas perspectivas. Quiero mencionarles un poquito desde mi disciplina, que no voy a tener la oportunidad de estar presente para el día que se van a mencionar sobre los riesgos de trabajo, pero sí quiero mencionarles un poco en qué consisten para nosotros los abogados. Los riesgos, como todo aquello evento que puede presentarse, que nos puede ocasionar algún daño, se analiza desde diferentes disciplinas y tiene diferentes consecuencias en nuestras vidas. Desde el aspecto jurídico es prácticamente cómo cuantificamos y cómo hacemos posible la reparación de ese daño que nos pudiera ocasionar el riesgo. El derecho se ocupa desde diferentes áreas de esto. Esto pudiera ser, por ejemplo, la reparación del daño a una víctima por el riesgo que sufrió de perder su libertad, de perder su integridad moral, de perder alguna parte de su cuerpo, su salud, etc. Desde el aspecto laboral, por ejemplo, cómo el desarrollo de una actividad laboral le ocasiona alguna afectación a través de una enfermedad, como pudiera ser la pérdida auditiva o de algún dedo, o cualquier otra enfermedad laboral que pudiéramos ver, o de un accidente, la caída de algún andamio, etc. Y cómo hace el derecho para resarcir esto. El caso es que todos estamos expuestos a riesgos. Y por ejemplo, el día de hoy, y estamos tan acostumbrados que a lo mejor ya ni los vemos, el día de hoy todos al momento de levantarnos pudimos haber sufrido una cantidad de contingencias impresionantes. Que viniera la ruta como loca y chocara, que nos cayéramos en la regadera, que nos hiciera alergia al alimento que siempre hemos comido y no nos hace daño, que él llegara a que hubiera un sismo. Bueno, con todo esto no significa que no quiero que ya no vengan a la universidad. O sea, el punto es que estamos tan acostumbrados a vivir con esos riesgos que ya no los vemos como actividades potenciales que pudieran afectarnos. Sin embargo, hay que estar preparados para ello. Y es importante que se hable desde las diferentes perspectivas, porque esto nos lleva a analizar y a entender cómo los seres humanos reaccionamos y nos preparamos a estas contingencias que pudieran presentarse. Entonces, celebro muchísimo el tema de este evento, que se va a analizar con unas mesas realmente a las que yo les auguro mucho éxito. Y no me resta más, sino dar la bienvenida en representación de la Academia al doctor Alfonso Valenzuela Aguilera, presidente precisamente de la Academia, al doctor Vicente Arredondo, vicepresidente, y al doctor Alex Ramón Castellanos Tesoreros. Sean ustedes bienvenidos y les auguro muchísimo éxito en este evento por una humanidad culta, una universidad de excelencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mendizábal, por sus palabras. Ahora bien, recibamos en este podio al doctor Alfonso Valenzuela Aguilera, presidente de la Academia, quien nos compartirá unas palabras y nos hará el honor de inaugurar los trabajos de este segundo coloquio. Bien, pues muy buenos días a todos y a todas. Es un honor dirigirme a ustedes como dentro del marco de este segundo coloquio de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Morelos. Me ha gustado que se hayan logrado localizar el lugar, que es medio escondido, este auditorio. Y bueno, quiero agradecer también la presencia entonces en el presidium del doctor Vicente Arredondo Ramírez, vicepresidente de la Academia, la doctora Anestela Escalante Ferrer, secretaria de la ACCHEM, la doctora Alex Ramón Castellanos Tesoreros de la misma, y saludo igualmente a nuestros invitados especiales, la doctora Gabriela Mendizábal Bermúdez, directora de Educación Superior de la UAM. Muchas gracias, Gaby. Y al maestro Rafael Mesa Iturbe, quien será nuestro conferencista magistral en la clausura del evento. También el trabajo del comité organizador, encabezado por la doctora Elisa Lugo Villaseñor y la doctora Conisengar Pedrero, aquí presentes, y todo su equipo que han hecho un trabajo muy importante. Gracias. Y les voy a comentar algo sobre la academia, digamos un poco para los que no estén muy al tanto de a qué se dedica. Esta es una asociación civil independiente y sin fines de lucro y agrupa a individuos, miembros con destacadas trayectorias académicas que laboran en distintas instituciones en el Estado, no sólo UAM, sino que hay de muchas y muy importantes instituciones. Y esta academia tiene de sus objetivos el ser partícipe del impulso de las ciencias sociales, las humanidades y la innovación en México. Entonces, por ello, la función de la academia es vincular a estos especialistas en las distintas áreas de conocimiento, para en principio afrontar o dar solución, o aportar hacia los retos sociales, culturales y económicos. A veces se nos olvida un poco para qué pueden servir las ciencias sociales de humanidades y tiene una función muy específica. La academia se basa en esta idea de interdisciplinaridad, de conocimiento. Los participantes son prácticamente todos de distinta disciplina, o la mayoría. Y esta interacción está encaminada a buscar nuevos modelos, paradigmas, fórmulas para resolver estas problemáticas. Y bueno, en el contexto nacional, pues buscando este desarrollo inclusivo y al mismo tiempo tener una posición crítica al respecto de políticas públicas y de las estrategias para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Entonces, la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades promueve igualmente colaboración entre distintas instituciones nacionales e internacionales, distintas disciplinas, poniendo atención en las prioridades nacionales y, en el caso de Morelos, contribuyendo a entender mejor lo que está sucediendo aquí en el Estado. Entonces, es un espacio de interacción, de diálogo, de construcción de propuestas. Y esta academia busca entonces hacer de las ciencias sociales y las humanidades destacar, destacarlas como valiosas herramientas para la solución de problemas y que fomenten y contribuyan al crecimiento de este país. Entonces, el día de hoy estamos aquí reunidos para analizar un tema fundamental, muy importante hoy en día, que define nuestro tiempo y uno de estos temas es el riesgo. y por ello podemos también comenzar preguntándonos cuál es el mayor riesgo que identifican los mexicanos hoy en día. Entonces, con base a distintas encuestas de apreciaciones, cifras oficiales del INEGI, por ejemplo, sí figura la inseguridad como una de las mayores preocupaciones de los mexicanos, ya por varios años en continuo, y esto se debe a esta sensación, bueno, esta inseguridad, pues parte de esta sensación de riesgo que se produce en los habitantes. Ahora, este concepto de riesgo va a ser algo, digamos que bastante polisémico, va a tener muchos significados y que vamos a verlo de distintos puntos de vista. Ahora, refiriendo el autor más conocido en este tema, Ulrich Beck, él habla acerca del riesgo como una condición estructural ineludible de las sociedades avanzadas, y sin embargo, es algo que está marcando los nuevos parámetros de inequidad. Eso yo creo que es interesante dentro de nuestra sociedad actual. Ahora, lo que también preocupa a Beck es este cambio cualitativo, en donde ya, digamos, el objetivo final no es tanto la equidad, sino la seguridad. Entonces, esto va a ser fundamental porque hay entonces una nueva manera de resolver las problemáticas, y, digamos, esta idea de seguridad se sobrepone a la idea de solidaridad. Entonces, Beck habla un poco acerca de esta idea del riesgo como algo que va a producir una comunidad, pero una comunidad del miedo. Entonces, vamos a estar reunidos gracias a estas inseguridades, en lugar de alrededor de la solidaridad. Entonces, es ahí donde él comenta que estos edificios científicos se vienen hacia abajo, la racionalidad de esta cientificidad, y pues esto se convierte, digamos, en un desarrollo productivo, se convierte en un generador de riesgos. El caso del desastre de Chernobyl, en Ucrania, que verán en sus folletos y en la publicidad de este evento, esta es una escultura que precisamente se encuentra en Chernobyl, y Chernobyl es un caso paradigmático, como todos sabemos, de esta nueva concepción de riesgo, en el sentido de que fue una gran, digamos, era el pináculo del avance tecnológico, estas centrales nucleares, y de un momento a otro todo cambió. Entonces, este caso de Chernobyl, digamos, la catástrofe radioactiva que ocurrió, algunos empezaron a analizarlo y con tintes un poco más místicos, lo referían a este tercer ángel del apocalipsis, que está escrito que el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y se cayó con la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Entonces, muchos más atribuyeron que venía hasta incluso en el apocalipsis, pero incluso esto de Ajenjo, supuestamente traducido del ucraniano, significa Chernobyl. Entonces, es algo bastante interesante para los que les interesan estas cuestiones, pero esto en el fondo enmarca el punto de discusión, que es acerca de esta amenaza latente que tienen algunos mecanismos de desarrollo, y lo que sucedió entonces en Chernobyl, que permaneció latente por muchos años, hasta que en 1986, haciendo un ejercicio de control de la planta, que estaban previendo precisamente cortes de suministro eléctrico, al hacer estas pruebas, se generó este accidente donde voló la tapa del reactor, provocando un incendio y la consecuente dispersión de material radioactivo en un radio de 10 kilómetros. Entonces, Chernobyl nos da entonces una primera lección sobre esta ingobernabilidad del riesgo, y este riesgo que no conoce limitaciones geográficas o geopolíticas, es atemporal, en el sentido de que permanece durante décadas latente hasta que llega este momento de quiebre, y además tiene una naturaleza compleja al no permitir establecer de manera tácita cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias de un fenómeno dado. Entonces, el riesgo va a tener una relación dialéctica con la seguridad, y también esta seguridad se va a presentar como la expectativa de una resolución positiva frente a las incertezas de la vida. Entonces, si bien sabemos que tanto el riesgo como la seguridad son construcciones culturales y colectivas, esto no implica que las definiciones no sean variables y se configuren de acuerdo a las condiciones de cada lugar. Luhmann, otro de los críticos o teóricos acerca de este concepto, comenta que existe para él una falsa dicotomía entre riesgo y seguridad, toda vez que nunca vamos a estar libre de riesgos, como comentaba la doctora Mendizábal al inicio. Él sugiere que el riesgo se configura tal cual siempre que el sujeto esté en condiciones de evitarlo. Si no existe la posibilidad, pues entonces el riesgo pierde esta definición. Bueno, entonces, estamos entonces frente a las respuestas, frente al riesgo, y una de ellas va a ser esta seguridad, como un contraproyecto normativo, y esta consideración es importante porque nos empezamos a crear una utopía defensiva, de que así vamos a estar seguros, y algo más, una lucha por la supervivencia, más que un mecanismo de solidaridad. Entonces, es importante analizar, y en parte se hará en este coloquio, cómo en el México contemporáneo se van a ir creando estas geografías del miedo particulares, cómo van a ser su estructura y su espacialidad. Entonces, el riesgo va a ser complejo, como lo veremos a través de los distintos ojos de los investigadores e investigadoras en este evento, y sí vamos a estar frente a la incertidumbre de un riesgo que puede a veces ser contradictorio, conflictivo o paradoxal. El riesgo, a fin de cuentas, va también estar asociado a otros conceptos, los cuales no son la misma cosa. Birkman, por ahí, diferencia el riesgo de las amenazas y de la vulnerabilidad de la exposición. Son cuatro ideas bastante ligadas, que no son, sin embargo, lo mismo. Por último, las amenazas describen la ocurrencia de eventos naturales, socionaturales o antropogénicos, que pueden tener un impacto físico, social, económico o ambiental en la población. La vulnerabilidad se refiere a la propensión de elementos expuestos a sufrir daños o pérdidas al ser impactados por amenazas individuales o compuestas. Y mientras el riesgo es la probabilidad de sufrir consecuencias o pérdidas resultantes de las interacciones entre la amenaza y las condiciones de vulnerabilidad. Por último, la exposición es el grado en que un elemento se encuentra expuesto dentro del rango geográfico de una amenaza. En fin, el caso de Chernobyl finalmente revela las contradicciones de la modernidad, en donde esta fisión nuclear representaba la cumbre de las fuerzas productivas y creativas humanas, de acuerdo con Beck, y en donde paradójicamente se convierte en una amenaza y un peligro latente a partir del desastre radioactivo que termina por transmutar el individualismo de la modernidad en un escenario medieval. Es por ello que el día de hoy iniciamos la primera jornada de este coloquio, palabra en latín que significa conversación, y que espero que en eso se conviertan estas sesiones que vienen a continuación. Porque a nombre de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades del Estado de Morelos, me complace darle la más cordial bienvenida, esperando que estas jornadas nos permitan hacer mejores preguntas, y si tenemos algo de suerte, encontrar algunas respuestas para el bien de todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias.